Como lo dije yo, el mismo 5 de enero del 2019, construir capacidades para enfrentar una dictadura. ¿Cuáles tenemos hoy? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos? Tenemos la mayoría, la hemos ejercido, estamos asediados por una dictadura, perseguidos. Hay una pandemia en este momento. En Venezuela continúa el respaldo internacional. ¿Qué falta en este momento? Hemos diseñado una estrategia que tiene que ver con la movilización, con el ejercicio de la mayoría, con la presión internacional, con la presión diplomática, con no permitir que sigan saqueando los recursos de Venezuela con inteligencia y información a agencias, en el caso. ¿Para qué? Para detener a estaferros, para lograr, por ejemplo, que se ha señalado claramente como lo es Nicolás Maduro, vinculado al narcotráfico. No ha sido suficiente porque nos enfrentamos a un régimen de esas características. Ahora, errores, por supuesto, que también se han cometido errores que debemos nosotros hoy, sobre todo, agrupar a toda la unión de los factores para poder avanzar. Y aquí, una clave, no caer en falsos dilemas. Es decir, ese significa un falso dilema. ¿Votar o no votar? ¿Mediación, negociación o diálogo o elección? ¿El uso de la fuerza o no? No. Aquí tenemos que simplemente relatar cuáles son las capacidades que tenemos a nivel interno, a nivel internacional, a nivel diplomático, cuáles son propias y cuáles son tercerizadas, cuáles son prestadas, cuáles son construidas con aliados, en el caso de la presión diplomática, de las sanciones a corruptos y violadores de derechos humanos. Y en la combinación de todo esto, que es una construcción, es evidente que la sensación de que no lo hemos logrado porque Maduro sigue usurpando funciones, es evidente, es una obviedad, de cierta manera. Pero lo importante es, de cuáles todas estas herramientas debemos terminar de empujar para lograr el cambio. ¿Cuál es? Por ejemplo, una elección con condiciones. Entonces, la lucha es por condiciones, no es votar o no votar. Queremos votar con condiciones, luchar por condiciones. La presión diplomática, avanzar con la presión diplomática. Veíamos las sanciones de Europa, veíamos el señalamiento por el oro en Inglaterra, veíamos la derrota que se llevó la dictadura, 21 a cero, cero respaldo en la OEA para Nicolás Maduro en este momento por ser, de nuevo, un dictador. Es una trampa, lo señalaste muy claramente, no tiene ningún tipo de condiciones. Ya sabemos qué ha pasado anteriormente con la falsa constituyente, con la pretensión el 20 de mayo del 2018 de burlarse no solamente de los venezolanos, sino de todo el mundo. No fue reconocido, no tiene ningún tipo de legitimidad. Lo mismo pasaría de cara a esta trampa que quieren tratar de imponer. Nosotros claramente dijimos que elecciones libres, justas y verificables. Diez condiciones sencillas para hacer de una elección una herramienta de lucha, para hacer de las condiciones una bandera para que se exprese el venezolano, que sabemos que no es la única, que no ha sido suficiente en el pasado, por lo cual tenemos que vincularla a las sanciones, a la presión diplomática, al operativo más grande en la historia del Caribe antinarcóticos, señalando a Nicolás Maduro como el principal responsable del narcotráfico, en el caso de Venezuela, financiado del terrorismo, en el caso de la vinculación que se tiene con el ELN y la disidencia de la FARC, e incluso vínculos con el régimen de Irán en este momento, que se señaló que con lo que se está pagando, oro manchado de sangre, la gasolina pudiera estar financiando incluso a la Guardia Revolucionaria de Irán, que está señalada por terrorismo en el mundo. Si vinculamos entonces, Gladys, esta presión diplomática, esta presión que ya raya, digamos, en la presión también de fuerza, porque está nada más y nada menos que la DEA ejecutando funciones para prohibir el narcotráfico que financia o que facilita Nicolás Maduro. Si alineamos esto a la presión interna, que es importantísima, y yo lo he dicho varias veces, mucha presión externa, pero poca presión interna pudiera parecerse a Cuba. Y lo que no podemos, los venezolanos, es acostumbrarnos, lo que no podemos es adaptarnos a la tragedia. Por el contrario, mayo del 2020 fue el año con mayor número de protestas en la historia de Venezuela, por lo menos en los últimos 30 años. Los últimos 30 años. A pesar de la pandemia, a pesar de la persecución, de la censura. Y aquí hay un elemento clave. Lo que no tenemos es cómo comunicarlo. Lo que no tenemos es una cámara en vivo, en Táchira, para que registren las protestas, de cómo se expresa el venezolano rechazando no solamente la dictadura, sino la ausencia de servicio. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, uno, llamar las cosas por su nombre. Lo que está planteado es una nueva trampa de la dictadura que ya hoy el mundo ni los venezolanos reconocemos. Siempre ha habido debate. Siempre va a existir. Porque somos una unidad democrática, una alternativa de poder, para poder construir y reconstruir a Venezuela en este momento. Y el debate es sano. Va a haber debate, sin duda, ténganlo por seguro. Y lo que va a placer es la unidad, como ha placer decirlo solamente en el 2015, en el 2017, en el 2018 y hasta la fecha. Y el debate es por qué. Por lo que estamos hablando recientemente, y la dije, es muy complejo, enfrentar una dictadura que tiene vínculos con el narcotráfico, con regímenes como Irán, con Cuba, infiltración en la Fuerza Armada Nacional, que ha perseguido, en caso, solamente para hablar de mi entorno, a 16 personas en el cárcel, exilio, directamente, que ejercían además funciones, como por ejemplo el jefe de despacho o un asesor, que están ambos secuestrados por la dictadura. Eso es lo primero que viven en una dictadura, una dictadura que ha perseguido, asesinado, y lo sigue haciendo. Eso no nos ha detenido ni nos va a detener. El debate interno va a existir, y yo además lo fomento. Hay que fomentar el debate interno, siempre y cuando sea para aproximar una solución, que por cierto no es el vehículo. El vehículo simplemente es, ¿qué alternativa tenemos para salir de Maduro? Que por cierto, adelanto, debe ser como podamos hacerlo. En cualquier debate familiar existe. Vamos de viaje a Margarita cuando se podía. En Venezuela, bueno, había opciones. Te vas por ferry, te vas por avión. Los que son muy afortunados tendrían incluso un avión privado. Para lograr el objetivo, es lo que está en debate en este momento. Algunos hablan de la fuerza, algunos hablan de elecciones, como sea, o diálogo. Algunos hablan del quiebre. Y a veces, depende de quién lo diga, le asignamos un peso o una puntuación, porque lo creemos viable o no. Cuando le decimos voy a Venezuela, vamos a elecciones, queremos salir en elecciones de esto. Bueno, claro que queremos ir a votar, a participar. Cuando le decimos, en estas condiciones, eso no existe. Sobre todo con las declaraciones recientes, bueno, ni las voy a catalogar de ayer del militar que habló, que ya no vale la pena ni nombrarlo en ese sentido. Pero aquí lo importante es que los vehículos tienen que articularse. Aquí lo importante es que lleguemos todos sanos y salvos al punto de llegada. Y por eso yo he hablado de que sería contraproducente descartar cualquier opción cuando nos enfrentamos a un régimen de estas características. La lucha por el derecho al voto, por el derecho a elegir, por el derecho a vivir dignamente en nuestro país. Tenemos que colocar nuestra parte, que es el ejercicio de la mayoría, por difícil que sea. Si alguien sabe, hoy ha sido la vanguardia que ha estado en las calles, los jóvenes, los estudiantes, los estudiantes universitarios. La dirigencia política ha sido perseguida, torturada, vejada, que se han mantenido firmes ahí. El uso de la fuerza, hay unos mecanismos que se estudiarán, se discuten a nivel de Estado, como debe ser por lo delicado y lo polémico de la situación. Pero lo que sí estamos orientados es juntos a lograr la salida de esta tragedia.